Miren, a lo mejor voy a polemizar, pero no está mal, todos somos ya mayores de edad y tenemos criterio. Y este es un gobierno que respeta todas las religiones y desde luego respeto a los no creyentes. Ese es el laicismo, respeto a la religión católica, a las religiones evangélicas, a todas sus denominaciones, a todas las religiones que existen y se practican en México. A la comunidad judía, todos los respetamos. Y agnósticos y ateos y a todos. Pero muchos son católicos. Quiero pedirle a Jesús, a ver si podemos conseguir el mensaje, o ayúdenme ustedes, del Papa Francisco de ayer. Lo que puso, sí, lo tienen. Una eternidad más tarde. Ahí está. De nuevo, pregunto, disculpa. Lo que voy a leer, no es con el afán de contradecir, es nada más para que seamos consecuentes. Seremos juzgados, dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice Jesús, yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos. Y este es el Papa. Este es el centro del Evangelio. Y seremos juzgados por esto. No es que se abandone a los que tienen más posibilidades económicas. Es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados. Mañana voy a traer una chica parecida de Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!